El día de hoy seguimos hablando acerca de los conductores ebrios, de las sanciones que se deben endurecer, consideren algunos contra los conductores en estado de ebriedad. Las autoridades coinciden en que se tiene que actuar con rigor. La ley para lograr que los conductores ebrios al volante que ocasionen un accidente no salgan de prisión será determinante para hacer conciencia y sea aprobada antes del quinto informe de gobierno del Ejecutivo, que es a mediados de octubre, aseguró el presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, Francisco Cienfuegos. Tenemos un gran avance. Yo esperaría que esta misma semana se aprobara todo el paquete de las iniciativas en un dictamen en la Comisión de Justicia y Seguridad Pública y que esté aprobada por el Pleno antes del informe del gobernador. El legislador panista Enrique Barrios comentó que esta ley será un parteaguas, aunque no sabe si habrá espacio suficiente en la prisión para que las personas tomen conciencia de la problemática que ha costado vidas de personas inocentes y cuyos hechos han quedado impunes por la laxitud en los procedimientos. Definitivamente la reforma que propuso el gobernador es muy dura, es la mejor que existe y significa simplemente que el homicida, conductor ebrio, no va a salir en libertad hasta cumplir su condena. No va a haber fianza, no va a haber conmutación, no va a haber disminución de pena. En la sesión del Pleno de este martes en el Congreso del Estado, se sugirieron más sanciones contra los conductores ebrios, que un conductor ebrio permanezca en prisión cuando menos la tercera parte de la sentencia, la cancelación de la licencia de 5 a 13 años, tratándose de cualquiera conductor, y de 6 a 14 años cuando se trate de prestadores de servicio de transporte público. El legislador independiente Luis David Ortiz Salinas se sumó a los planteamientos para eleccionar severamente a los automovilistas que se atrevan a conducir un auto alcoholizado o intoxicado, misma que se analizará conjuntamente con la propuesta del gobernador Rodrigo Medina, planteada el pasado 29 de septiembre. Con imágenes de Sergio Mireles, Nelly Juárez, Noticieros Televisa.